Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés Ayer en el partido del Barça contra el Espanyol en el Camp Nou Aparte de Messi que siempre se sale en todos los partidos por eso es el mejor jugador de la historia Destacó un jugador, Malcom Que hizo en 20 minutos lo que no hizo Coutinho en todo el partido Y dejó en evidencia al brasileño y a Valverde Un jugador que siempre ha dado la talla en los pocos minutos que disputó Prueba de ello partidos contra el Inter en Champions y contra el Madrid en la Copa del Rey Un jugador que merece jugar muchos más minutos de lo que está jugando ahora Y que el Barça bajo ningún concepto debe vender Porque Malcom lo tiene todo para triunfar en nuestro equipo Juventud, calidad y carácter Así que no rotundo a la venta de Malcom Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo